El opositor Hermis Morales valora de positivo y acertado la decisión del gobierno de Costa Rica de llamar a los nicaragüenses que residen en ese país a no venir a Nicaragua y que esto debería de ser acatado por los nicas que se encuentran en ese país debido a la emergencia de coronavirus que se vive en el mundo. Yo comparto plenamente la responsabilidad del gobierno costarricense para con nuestro con nacionales, los felicito de antemano y por supuesto humildemente yo le quiero agradecer al gobierno de Costa Rica por darnos esa atención, no somos un nacionales, ellos tienen una carga a quien atender. Nosotros los nicaragüenses, los que están allá deben de ser disciplinados, no en balde lo señalan, porque tampoco es gracioso que existan 100.000 personas allá haciendo una carga extra al Estado y al gobierno de Costa Rica, por algo lo están diciendo, algo saben los ticos que nos dicen no se muevan, no se muevan. Morales agrega que los exiliados son vulnerables de contraer esta enfermedad por la difícil situación en que se encuentran. Estamos durmiendo algunos en el suelo y sin techo, en los parques, en los paraqueaderos y recogiendo, no todo, algunos recogiendo para comer comida del basurero. Esto te hace que este sector de nicaragüenses exiliados se convierta en presa fácil del coronavirus, al tener baja la defensa, al no tener protección, al no tener techo, al no tener piso, al no tener las ingestas de calorías y proteínas que deberíamos de tener cada día. Entonces, mejor que no salga, es más, no puede salir porque está afuera. Es decir, este tiene un rayado con una X que es el primero en que va a agarrar, lamentablemente, el coronavirus. Dios salve al mundo, Dios salve a los nicaragüenses y Dios salve a los exiliados hermanos nuestros en Costa Rica. Noticias 12, Darlene Tellez.